Si es necesario que duela tanto o no, ya hay una mejora, fíjate, de la dosiflexión del tobillo del 11%. El famoso tobillo que no me funciona, la sentadilla, que no da, que no no sé qué. Hace poco, con varios entrenamientos, ¿y es que tal? 3 veces por semana, te hace en el gemelo, te duela, y lo haces 3 veces por semana. ¿Cuánto hace, si no hacéis 3 veces por semana, 30 segundos de liberación en el gemelo? ¿Cuánto? ¿Hace un montón? Yo creo que a uno, 25-30. Un montón de tiempo, y no es tan complicado. A veces es, lo bueno que podéis tener con el cliente, es conseguir que lo haga, y enseñárselo. Y de repente me dicen, ¿cómo vamos a enseñar? Y sobre todo, una cosa muy importante que hacía a Jonathan, que haga, que vivencie y que aplique. Sí, entonces, ese primer paso, los descubridores, ¿quiénes sois? Vosotros. ¿En vos que te hagan esto? No. Los clientes de fitness park, que van por su cuenta, y que esa clienta de 17 años, pero no te lo paga en tránsito de personas, se va a poner a hacer eso, hazlo un poco o tal. Pero no, a tu clienta.